Muy buenas tardes. Bombazo informativo en Sálvame. Belén Esteban dice que este año, 2019, ella piensa dejar de ser diplomática. ¡Uh, uh! Que va a dejar de ser diplomática. Y dice que va a decir lo que piensa de cada uno. Joder, ¿y eso no es lo que estaba haciendo hasta ahora? Porque vamos, si todas las ordinarieces que soltaba por su boca eran diplomacia, madre mía, madre mía, ay, mi madre, Kofi Annan, Kofi Annan, lo que se ha perdido. La nueva presidenta de la ONU de Neca ha sido la señora Belén Esteban. Hay que tener narices que a la que llaman y a la que ella misma se autodenominó como Doña Potorra, ahora dice que va a quitarse esa fase y esa faceta diplomática para decir lo que piensa, duela quien le duela y caiga quien caiga. Así que prepárense juzgados, porque me da a mí que va a haber demanditas, pero sí, de estas demandas imbéciles. Pero al fin y al cabo, como digo yo, como estos famosos tienen dinero y tienen mucho tiempo y no saben si no emplearlo en gilipolleces, pues nada. Belén Esteban demandada por 20.000 personas. ¡Ole tú! En fin, muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz lunes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!